¡Uy! Ojalá este lugar no esté embrujado. ¡Atención! ¡Ah! ¡Estoy lista para más! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! 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 Bum! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! Estoy de vuelta y las cosas no volverán a terminar igual. ¡Punto ganador! ¡Equipo Azul! ¡Miscaja! ¡Asombroso! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Aguay! ¡Woohoo! ¡Légala! ¿Volver a jugar? ¡Vamos! ¡Ah, perdón! En una escala del 1 a devastador, ¿qué tan humillante será cuando yo gané? ¡Aguay! 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 ¡Atención! 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 ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡Creo que necesitaré las muertas! ¡Más fuerte que nunca! ¡Punto ganador! ¡Equipo a su! ¡Equipo a su! ¡Equipo a su! ¡Equipo a su! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ya basta! ¡No olvido! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Viscario! ¡Ata! ¡Equipo a su! ¡Ata! ¡Si puede! ¡Iเค! Tienes de medio, Shaggy Punto ganador, equipo rojo Punto ganador, equipo azul Cielos, Vilma, no seas así ¡Victoria! Un emparedado, que miedo Continuando